¿Quieres hablar conmigo, burdo, güey? Que me dijiste hace rato, ¿querías hablar conmigo? Pues hay unas cosas ahí, de que por el Jaimico que hay que darle para afuera, la gente está bien enfadoso y la anda cagando siempre. Pues sí se ha portado mal, la neta. Sí se ha portado mal, lo sé y lo... ¿Lo aceptas? Y lo acepto, la neta. La neta, Jaimico, se ha portado mal estos días. Le dije al Hurtado que le encargaba que la semana se la pagara bien mocha y se la dio completa. Entonces lo voy a castigar a los dos. Sí, pues está mal noticia. Y a los dos los voy a correr del JAL y yo pienso que te vas a ir a mesería allá con el Hurtado o bien pensando que vas a hacerlo. ¿A poco sí lo vas a ver para afuera? Es lo que te digo. ¿Con el gordo no vas a hablar, amigo? Es que la plática que quería hacer el patrón es esta plática, güey. Mire, ¿y el gordo también sabe qué anda haciendo, iba? ¿Qué anda haciendo? Ey, ey. Le voy a decir qué anda haciendo, iba. A ver, dime. Se levanta tarde, no llega temprano, ni nada de eso. Cuando usted lo ocupa, tiene que marcarle uno para que se levante, iba. Mentira, cuando el patrón me ocupa esto, yo le marco, yo le marco. Ahí está, ahí está. Te miraron y se frustraron por lo mucho que yo ya había logrado. Pero lo bueno no es para los malos, ni para los que quieren todo pelado. Soy desconfiado, no soy dejado. Y a los que quieran mirarme para abajo, ya saben que conmigo no está pelado. Aquí la panga, ya la tenemos lista. Aquí está Pachito, aquí está Jaimico. Ya nos andamos alistando, pernos de pesca, Jaimico. Simón, sí, sí. Ir a cotorrearla. Se sube un nuevo video el día de hoy para que estén pendientes. Así es, se sube un nuevo video para que estén bien pendientes. Los que me han preguntado por la colita donde la compré, el alerón, se las compré a mis amigos de Tuning Lab. No la traen con calca, yo se las puse. Pero vayan a checar su página. Tienen muchas cosas ahí buenas. Buenas noches. Aquí anda muy bien Panchito, miren. Es la una de la mañana. Y yo para andar a esta hora es porque andamos haciendo algo. Y cuando digo algo, Panchito, es algo productivo. Mañana esperen sorpresas. Para algún canal, alguno de los toys. Hay para que estén pendientes. Andamos laburando, Panchito, güey. Buenas noches para todos, madrugada. Que hoy, esta noche, yo creo que no vamos a dormir, Panchito, güey. ¿Cómo? Siempre caer a la verga. Siempre caer a la verga, loco. Siempre comía a la verga, güey. ¿Por qué perro a verga? Nos paramos en un lado del centro de habitaciones aquí en Culiacán y está cagando el palo, llorón. ¿No te vas a comer a gusto, Pancho? No te vas a decir nada en el centro. A la noche la lejosita la va a llegar. No, no te vas a comer. No.